Vamos a la conferencia de presentación de Pablo Moche con la palabra del manager Leandro Romolino. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá en la presentación oficial de Pablo. La verdad que estamos muy contentos de que ya esté con nosotros. Si bien ya estuvo entrenando algunos días, hoy está la presentación oficial. La verdad que confiamos mucho en él, tanto en lo personal como en lo deportivo. Así que, bueno, Pablo, nada, felicitaciones. Bienvenidos a Norenzo. Y, bueno, lo mejor en este año, tanto en lo personal como en lo grupal. Así que, bueno, bienvenido. Los dejo a ustedes como para que les puedan preguntar lo que tienen. Bueno, primero agradecido al PIB por la presentación, por las palabras. Agradecido a San Lorenzo por esta nueva oportunidad en mi carrera, este paso tan importante. La verdad que me llega en un momento muy lindo de mi carrera, tanto en lo personal como en lo deportivo. Ahora sí que, bueno, espero trabajar duro, tener mucha dedicación, profesionalismo. Ser solidario con mis compañeros, con el grupo, para cumplir los objetivos que tenemos como institución. La verdad que defender esta hermosa camiseta y esta institución para mí es un orgullo y estoy muy feliz. Estoy muy contento de estar acá. La verdad que se luchó mucho para venir y, entonces, espero estar a la altura de esta gran institución y que se puedan cumplir los objetivos tanto individuales como grupales. Comenzamos con la rueda de preguntas. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Preguntarte cómo han sido estos primeros días y si de alguna manera es, no sé si cumplir un sueño, pero ya en otras oportunidades se había hablado de esta chance de venir a Corazan Lorenzo. A ver, los primeros días mis compañeros me hicieron sentir muy cómodos. Desde el primer día estuvieron en todos los detalles para que yo pueda integrarme rápidamente. Ayudó, obviamente, a conocer a dos compañeros míos, como Nico Navarro y Nico Blandi, que me ayudaron en esa integración. Entonces, nada, fue más fácil de lo que pensaba. Después, con respecto a la otra pregunta, la verdad que estoy muy contento, así como decís. Es algo que se esperaba ya hace años que estaban los rumores, las intenciones de parte del club, de parte mía también las ganas de venir a vestir la camiseta de San Lorenzo. No se pudieron dar por diferentes circunstancias, pero bueno, la tercera es la vencida, así que contento y feliz de estar acá porque tenía muchas ganas. Como dije antes, se luchó mucho para poder llegar acá. Y tanto el sacrificio o el esfuerzo de San Lorenzo como el mío y de mi familia, así que muy feliz. Pablo, buen día. Dos preguntas cortitas. Una en colación de lo que decía recién el colega. ¿Hubiese sido una deuda pendiente no haber jugado San Lorenzo en tu carrera? Y la segunda, si hablás con el Papa, ¿por dónde te imaginas o dónde vas a estar en el campo de juego? ¿Qué es esto? Sí, no sé si una deuda pendiente. En algunos mercados de pases existió la posibilidad, estuvo cerca, en otras no tanto. Pero hoy creo que se cumplió el objetivo deportivo, tanto de mi lado como de la gente que me maneja, que siempre el deseo y las ganas estuvieron de venir porque siempre estuvo cerca, porque siempre dije que San Lorenzo es uno de los clubes más grandes de la Argentina, de Sudamérica. Entonces, en los últimos años lo ha demostrado. Y espero estar a la altura de las circunstancias, pero yo creo, como dije antes, me toca en un momento lindo e importante de mi carrera, tanto en lo personal como en lo deportivo. Vengo de hacer un gran año. Entonces creo que llega en un momento muy bueno. No sé qué hubiese pasado, si pasaba antes, si me hubiese ido bien o mal, no sé. Pero hoy estoy pensando en lo que me toca, que es haber llegado a San Lorenzo y espero disfrutarlo, espero aprovechar la oportunidad y espero, como te dije, estar a la altura. Y después con el Pampa tuve la oportunidad de hablar en su momento cuando tuvo el interés y ahora en estos días estuvimos trabajando y, a ver, estoy abierto a lo que necesite el equipo, a lo que necesite el entrenador en la circunstancia del partido, en la circunstancia del momento que esté viviendo el equipo, pero él ya sabe mi posición natural, dónde me puede utilizar mejor y eso está claro entre nosotros dos, pero, a ver, estoy abierto a ayudar siempre al equipo y a lo que quiera el entrenador. Pablo, Pipi, buen día para los dos. Una pregunta para cada uno. Primero a Pablo, obviamente suerte para vos en lo que viene. Y consultante, ¿cuánto te puede servir llegar a los 31 años a tener la oportunidad nuevamente en un equipo grande? Digo, a veces la experiencia sirve y mucho. ¿De qué te sirve a vos llegar ya maduro a tener la oportunidad para San Lorenzo? Y al Pipi, bueno, preguntarle hoy como manager si San Lorenzo está buscando otros apellidos dentro del mercado de pases o si de alguna manera está conforme con el plantel por el momento. Bueno, primero que todavía los 31 no los cumplí. No aumenté de edad que era, si no, no conviene. Pero, a ver, vuelvo a repetir lo que dije antes. Me llega un momento pleno de mi carrera, tanto en lo deportivo, en lo futbolístico, como en lo personal. Yo me siento pleno. La verdad que en todos estos años que pasaron de mi carrera he aprendido muchísimas cosas, tanto de mis errores como de cosas nuevas que fui aprendiendo durante los años. En mi estadía en el exterior y, como te digo, diferentes planteles, diferentes instituciones, diferentes entrenadores, uno siempre aprende de las cosas buenas y de las no tan buenas. La verdad que he pasado momentos muy buenos en mi carrera y no tanto. He sufrido lesiones, he aprendido de esas cosas, he aprendido a cuidarme muchísimo más, a prepararme muchísimo más y mejor. Entonces, por eso te vuelvo a repetir y voy a insistir con lo mismo. Me toca en un momento muy bueno en mi carrera en ese sentido, en la preparación, en mi cabeza, en mi personalidad, en lo que aprendí futbolísticamente también. Así que espero que todo eso me sirva como para aprovechar la oportunidad. Sé que la camiseta de San Lorenzo es muy exigente. Sé los desafíos que tenemos de acá en adelante en todo este año. Soy consciente de eso y me voy a preparar para ayudar al equipo y aportar lo mío dentro de la cancha. Bueno, con respecto a lo que me preguntás de los refuerzos, obviamente lo estamos hablando con el Pampa, con Matías también. Sí, tenemos en vista dos o tres jugadores en distintas posiciones. No vamos a dar nombres porque nunca se dan, me dijeron. Así que nada, estamos en eso y esperemos la llegada de algunos más para tratar de tener un plantel competitivo, sabiendo que tenemos Copa Argentina, Sudamericana, el campeonato obviamente también y el semestre que viene la Libertadores. Así que bueno, apuntamos a eso. Pablo, muy bien, buen día para los dos. Éxitos, Pablo, y felicidades. Un detalle que han preguntado ya desde los futbolísticos, pero ¿por qué la camiseta número 37? Y para el Pipi no sos de dar nombres, pero has hablado en las últimas horas y se sabe de Daniel Rojas si de acá al fin de semana o puede haber novedades respecto al juego del Río. Por el número, la verdad que es extraño usar este número. Bueno, llegué y los números que pretendía o que estoy habitualmente acostumbrado como el 7, el 17 que usé en Turquía o la 11 que usé en Lanús estaban ocupados ya por jugadores que están en el grupo de hace varios años y bueno, me caracteriza el número 7, así que elegí el 37. Así que esperemos que venga con muchos éxitos y con la mejor energía posible. Sí, es un hombre que se está hablando, se está abrazando ahí la posibilidad de que pueda llegar. Sabemos que por ahí no has tenido cuenta en el River y bueno, es un jugador que nos gusta muchísimo. Por eso, como te decía en las preguntas anteriores, lo estamos hablando mucho con el Pampa, también con Matías, a ver si está la posibilidad de que pueda venir, de que se pueda sumar. Más que nada, es en esa posición que por ahí no nos está faltando también. Pablo, dos consultas. Una, reciente te lo he nombrado en este anuncio que hiciste de tu vida personal y lo vas a hacer padre otra vez. Te pregunto si eso al jugador, a la persona, vos hablás de madurez, si eso también influye. Y si, como siempre se dice, esperás que venga con un poco más de brazo. Ojalá, ojalá, Dios quiera que van a ir con un lindo regalo. Pero bueno, primero, gracias. A ver, la madurez viene de la mano de todos, es un conjunto de cosas, ser padre, tener nuevas responsabilidades. Como dije antes, pasar cosas en mi carrera, momentos difíciles como lesiones, como momentos complicados en alguna institución, de que uno capaz que no juega, capaz que no rinde, capaz que los resultados no se dan. Son diferentes situaciones o circunstancias de que a uno lo hace crecer, lo hace aprender cosas que antes no tenía en cuenta o que no las veía cuando era chico, que capaz que uno es más inconsciente. Hoy tengo 30 años, casi 31, y creo que he aprendido mucho de esas cosas. Y hoy trato de tener que el margen de error sea muy pequeño, muy corto. Y espero, nada, aportar a este grupo mi experiencia, lo que he aprendido, lo que soy como persona y como jugador, y lo que le pueda aportar al equipo en todo aspecto. A ver, como dije antes, el grupo me recibió muy bien, ya la verdad que parece que nos conocemos hace bastante tiempo, que ya he convivido hace bastante tiempo, porque me han dado un lugar importante, y la verdad que estoy muy feliz, agradecido a ellos, y espero aportar todo lo que he aprendido en el transcurso del tiempo al plantel en diferentes situaciones y circunstancias que vayamos viviendo. Y la otra, lo nombraste hace un rato, a Nico Blandi, pero él te recibió por un posteo en sus redes sociales diciendo bienvenido a mí, vos fueron compañeros del equipo en aquel Boca de Faccioni, no sé si inferiores también, que a Nero te sigue relación, te une con Blandi. ¿Cuánto ayuda a la hora de jugar, tener al lado, porque aparte es tu socio en la posición, tener al lado a alguien a quien conoces tanto? Sí, en Inferior no tuvimos la oportunidad, pero sí en primera división, con Julio, él lo hizo debutar, fueron sus primeros partidos, después a mí me tocó irme, pero seguí con una relación de amistad con él, donde no se terminó, donde quedamos hablando mientras yo estaba viviendo afuera, y cuando venía nos juntábamos, y la verdad que es muy lindo volver a compartir un plantel con él, estoy muy contento, me pasó la temporada pasada con Darío Sistanista también, y es importante conocerse, tener una relación con tu compañero de equipo, haber jugado antes, y tener la experiencia de que no fue bien en otro equipo, entonces, todo suma, es un conjunto de cosas, a ver, a partir de hoy o del día que firmé, son todos mis amigos, son todos hermanos, dentro de la cancha, y peleamos por un mismo objetivo, por los mismos desafíos, y creo que la unión del grupo es siempre importante para poder cumplirlos, así que, tenerlo a Nico Blandi, a Nico Navarro como amigos, la verdad que, que a mí me pone muy contento, y obviamente que es importante para entenderse dentro de la cancha. Por lo que uno, más que nada, desde yo, y sabe lo que viene haciendo el Papa, en cuanto al esquema y al juego, da la sensación que es un equipo bastante vencido, y con bastante juego, ¿te sienta cómodo eso? Sí, obvio, a ver, soy un delantero ofensivo, y, y todo equipo que ataque, y que piense en el arco contrario, es beneficio para mí, es beneficio para el equipo, yo creo que San Lorenzo, tiene que tener ese, esa cabeza, esa mentalidad ganadora, de ir a buscar todos los partidos, sea de local o visitante, y contra quien juegue, le está tocando al Pampa, tener su primera pretemporada completa, con su equipo, y, y es importante para él, desde el primer día, formarlo, y, y transmitirle la idea, y el funcionamiento, que quiere él de su equipo, nosotros estamos trabajando, a las indicaciones que, que él nos dice, que él trabaja cada día, a su mentalidad, él, es importante que siempre un técnico, eh, convenza, al jugador, y al, y al grupo, de lo que quiere, y es de la única forma, de conseguir los objetivos, estar convencido el entrenador, y estar convencido, el grupo, así que, yo al grupo lo veo convencido, lo veo solidario, lo veo con muchas ganas, de conseguir los diferentes, eh, objetivos que tenemos, que es, primero la Copa Argentina, el día 16, después la Copa Sudamericana, y así, sucesivamente, con el campeonato, creo que tenemos tres, competiciones muy importantes, este semestre, que nos va a preparar, para lo que es, la Copa Libertadores, incorporación, que pueda llegar, ¿hay alguna oferta concreta? Lo estamos analizando también, hay una oferta por un jugador, que, que bueno, que está fuerte, y bueno, se está analizando ahí también, con Matías, y con toda la gente, para ver si, si está esa, esa posibilidad, pero bueno, esperemos, hay que, hay que esperar, sabemos que, que a veces, eso no es tan fácil, así que bueno, está, esa situación, y, y veremos qué sucede, obviamente que, que queremos, como dije antes, mantener el, el cantel, pero bueno, a veces también, vender a algún jugador, eso es positivo, para, para acomodar también, a los, a los jugadores que están, así que nada, veremos en la semana, a ver cómo, cómo viene esa situación, y bueno, si se resuelve, ahí se van a estar, liderando, hacemos las dos, últimas preguntas, hola Pablo, hola Rubí, quería preguntarte Pablo, ¿cuáles son tus expectativas, en lo personal, hablas de paso a paso, si el calibertador, se estructuran en él? Primero, a ver, pienso en, en terminar la pretemporada, de la mejor manera, eh, soy consciente, de que me sumé, un poco tarde, a los trabajos, entonces me tengo que, que nivelar con el grupo, entonces ese es el primer objetivo, en ponerme bien físicamente, y futbolísticamente, a la par de, de mis compañeros, con las mismas cargas de trabajo, después, el primer objetivo, es el, el 16, de este mes, que es la Copa Argentina, que es un partido, muy importante para nosotros, porque es el primero, de, de este semestre, y aunque se juegue, con un rival, en nombre, inferior a San Lorenzo, creo que tenemos que, que demostrarlo, dentro de la cancha, y para eso, nos estamos preparando, después tenemos, la Copa Sudamericana, el primer partido, que también es muy importante, para llegar de la mejor manera, al campeonato, que, a ver, no hay que descuidarlo, porque es un campeonato largo, que ya viene demostrado, de la temporada pasada, que fue muy irregular, de todos los equipos, entonces, creo que, que hay que comenzarlo bien, y va a ser muy importante, los dos primeros partidos, que tenemos, de acá, a este, a fin de mes, así que, los objetivos son esos, este semestre, va a ser muy importante, para lo que viene después, pero, tenemos que tener, el foco, eh, bien puesto, en este primer semestre, que son muchos partidos, muchas competiciones, y hay que, hay que estar preparado. La última, para Pippi, pensamos en este nuevo rock, que va a salir, traje, saco, corbata, va a ser así, de campera, el look, vamos a ver, puede cambiar, si, por ahí te copio, un poquito, otra vez, no, no, por el mar camino, perdón, les decía a los muchachos, que están en el mundial, y se terminó el mundial, y que podían volver todos, no, ya se terminó, preguntante Pippi, si el poder es en ese, el que habla de la oferta, si, si, es Marcos, estamos viendo, hay una posibilidad, bastante grande, de que, de que pueda salir, así que, bueno, y esperemos, y la otra, si está confirmado, si salió de tus propios compañeros, el hecho de que en el corto plazo, por lo menos en este campeonato, nadie utilice la camiseta número 10, digo, si, si esto va a ser así, no, si es algo que se pensó, nadie la quiere usar, no, me parece que nadie la quita la gata, pero, pero no, no, es una camiseta, tan importante, como era de San Lorenzo, y no, no, no hay rumores de eso, y tampoco va a pasar, cualquiera que, que venga, y que quiera usar la 10, no, no hay ningún problema, en ese sentido. Muchas gracias, Pippi, muchas gracias, Pablo, hacemos la foto, con la camiseta, primero un foto, y después, hacemos imágenes de videos, si es para hacer, ¿no? Profe, es un pequeño programa, es un pequeño programa, es un pequeño programa, ¿está bien? ¿o por lo otro? acá, eso por maldito, cuando el toque, me avisan, así le dejamos espacio, para la imagen de video, ¿sí? ¿vídeo? A ver, profe, ahí nos corremos, cuando están, listas las imágenes de video, finalizan. Gracias. Sí, muchas gracias, gracias a todos. Para Pablo, ¿no? Sí. Hasta luego. Chao, hasta luego.